Catadores Mistral Hola, soy Toma Olivera y quería hablarles un poco de la experiencia de Catadores Mistral. Para mí, para mis amigos, fue como cambiarnos la visión del pisco, enseñarnos a tomar el pisco solo, a tomarlo en cóctel y escaparnos de la piscola. Creo que se ganaron unos nuevos piscoleos gracias a Mistral y disfruta mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!